Sí, hasta mil agentes de seguridad, 600 antidisturbios, decenas de furgones policiales y hasta tres perímetros de vallas. Va a ser el dispositivo que proteja el Congreso esta tarde ante esa nueva manifestación del 23 de octubre. Los organizadores quieren que sea pacífica porque son conscientes de que una imagen en positivo es mucho más rentable y potente que la imagen de la brutalidad y las cargas policiales del pasado 25 de septiembre. A las cuatro de la tarde se reanuda aquí la sesión en el Congreso de los Diputados. A las cinco y media los manifestantes empezarán a caminar desde Atocha hasta aquí, hasta la fuente de Neptuno. Seis y media celebrarán asambleas de las que saldrán propuestas que colgarán en forma de carteles para empapelar las vallas que rodean el Congreso. Y a las nueve rodearán el Congreso hasta que se marchen, dicen los diputados. Vigilado por los cuatro costados está el Congreso. Esta tarde los indignados volverán a rodearlo. El gobierno regional y el Partido Popular hablan ya de antisistemas y provocadores. La ley impide que se pueda presionar, rodear o incidir en el desarrollo normal de las sesiones del Congreso, no solo en España, en todo el mundo, en todos los parlamentos, por lo tanto ya es una provocación. Si no utilizan el sistema es que lo que están no es contra los políticos democráticamente elegidos, sino contra el sistema democrático que permite que tengamos políticos democráticamente elegidos. A los manifestantes les esperan 600 antidisturbios, un dispositivo que desde dentro de la Cámara, donde se debaten los presupuestos, esperan sea suficiente. Cuando el Congreso está reunido en sesión no se le puede pretender coaccionar al Congreso, ni por supuesto intentar ejercer ningún tipo de coacción sobre los diputados. Hay demasiados policías, hay pocos policías. Yo creo que habrá los que tenga que haber, ni más ni menos. Yo confío totalmente en el Ministerio de Interior. Porque los precedentes no son buenos. Un momento de tensión, el 25S, prendió la llama. Y la noche acabó con 64 heridos y 35 detenidos. Y con la policía disparando y repartiendo palos incluso en la estación de Atocha. Esta tarde los manifestantes quieren empapelar las vallas con mensajes en contra de los presupuestos. No han comunicado la convocatoria a la delegación del Gobierno. Se prevé tensión. Porque el pulso se mantiene. Los convocantes dicen que rodearán el Congreso las veces que haga falta. Y la delegada del Gobierno en Madrid, que la policía actuará como lo hace siempre.